Pónganse de pie hermano, aleluya, y ayúdanos con sus palmas y alabemos el nombre del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Porque creo que hemos venido con esa disposición, verdad, de darle toda la honra y gloria al Señor. Él se merece lo mejor, aleluya. Y la iglesia avanza, esa no se detiene solamente para predicar, verdad. Solamente para eso se detiene la iglesia del Señor. Ese es el tema del siguiente himno, la iglesia avanza. Si la sabe, cántela y si no prestaría atención. La iglesia avanza, porque camina más que a los cielos. Y en todas partes va anunciando la salvación. No hay salvación, no hay que tener prueba en su avance. Un año más, un año más, con Cristo estamos. Un año más, un año más, un año más, hoy celebramos. Un año más, con nuestros labios, a Dios cantamos. Un año más, con nuestros labios, a Dios cantamos. Todos los días, en cada punto, se hace sentir Y él también, está aquí, está a tu lado Déjale entrar, y voy feliz, de sentirás Un año más, un año más, un año más Con Cristo estamos, un año más Un año más, un año más Hoy celebramos, por su voluntad Un año más, por nuestra voz A Dios cantamos Contigo a decir, para decir, que vencer Y vencer a Dios Y Señor, aleluya Precioso nuestro Dios Podemos decir que vencer Hasta aquí que amás, que Dios quiera nuestra vida Y con gracia, con respuérdete ¡Aleluya! ¡Gracias por fellowship yOL! ¡Gracias por Wheat丘! De todos los pastores, cada día tienen que ofender Que en este momento, por nosotros ¡Gracias por Wheat丘! ¡Gracias por Wheat丘! ¡Gracias por Wheat丘! El día de fiesta El día de fiesta El día de fiesta El día de fiesta El día de fiesta